Venimos a hacer dos cosas hoy en Santa Ana. En Martín Chico inauguramos un puente y decía ahí el Padre que los puentes unen, unen orillas, vecinos, gente, pero también unen espíritus. Gente, la cosa no está fácil, ustedes saben bien que no está fácil. Y solamente se puede salir como estamos saliendo los misioneros si estamos juntitos. Y también esto, estamos poniendo en valor e inaugurando una escuela. Tiene forma de canchismo. Pero sobre todo yo digo escuela porque acá se enseña, y siempre hablamos con Rafa, con nuestro ministro, que el deporte es una escuela de valores. El deporte nos enseña a ser respetuosos con el otro, a tener adversarios pero no enemigos. Te señalan el valor del esfuerzo, del sacrificio, de la lealtad, de cierta disciplina, del orden, del comportamiento. Si nos comportamos así, que nos estamos comportando así en forma solidaria los misioneros, cubriéndole al otro cuando no puede, esta canchita habrá tenido sentido. Esta y las 84 más que hicimos, están en la número 85. Y hoy tanto este puente, el Martín Chico, como acá en el 40 viviendas, este hermosísimo playón, a mí me llena de alegría. Porque veo futuro, toda esta gurizada, la veo crecer feliz. Todos nos vamos a acordar de este momento. Gente, sean felices, disfruten, cuiden, sean saludables, valoren al valor. Y muchísimas gracias por el cariño que me dan, que no me lo merezco, sinceramente. Muchas gracias, los quiero mucho.